...tiempo, a pesar de que... Muy bueno, muy bueno. Dígame, Rago. No, yo tengo 41 años. Ya soy un imberbe, ¿no? Ya soy considerado un imberbe. Ya para joven no está. No soy un joven de... Bueno, Máximo tiene 37, ya tampoco es la juventud. De hecho, porque aparte hay jóvenes que molestan y hay jóvenes que no. Máximo tiene 37, es un joven que evidentemente no le gusta el estadístico. Un imberbe. Claro, pero está masa, que tiene 41. Claro, es 72 igual que yo. Y ese no es joven, es un tipo que tiene mucha experiencia. Es como que según qué juventud tenga, ¿no? Bueno, hablaba el presidente mexicano, tiene 42. Sí, claro. No se comenta. A mí me parece maravilloso, primero, esto concreto, ¿no? Una movilización de jóvenes colaborando, ayudando, integrando. Sobre todo integrando, ¿no? Haciendo que no haya mundos estancos donde acá están los negritos, acá están los pobres, acá está... Acá está el ser humano, ¿no? Esto me parece extraordinario. Me parece interesantísimo la discusión de si deberían salir a los medios o no. Sí, deben salir a los medios, que los conozcan. No, no salimos a los medios, trabajamos. Recuerdo, hay un dicho, hay una frase de China que dice, no hables de tu amor porque se escapa con tu aliento. Qué bien es. Divino. Es decir, la acción es la protección. Yo si tengo que decidir, no puedo saber si les conviene salir a los medios o no. Pero no si les conviene a ellos. Si a la acción propiamente dicha conviene ir a los medios o no. No lo sé. No lo sé. No tendría un intermedio, tal vez tenga que encontrar una forma de comunicarlo. No sé. Sí. Una cosa no quita a la otra. Sí, no, claro, claro, no tendría por ser blanco o negro. Claro. Pero como está tan instalado en blanco o negro este jueguito, tan horrorosamente instalado, o estás de acá o estás de allá, ¿no? Y no sos alguien que opina distinto, sino que sos mi enemigo ya directamente, aparece esta cuestión que no, 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 digo, no, yo no lo sabría decidir, ¿no? Claro, claro, pero fíjese que esto que usted dice acerca de los medios, ¿no? Ese 10% de los políticos que conocemos, que son los que van a los medios, ¿no? Y hay un 90% de políticos que no conocemos, de gente que hace política, no solo de funcionarios, que no conocemos. Hay una frase que creo que dijo Kissinger, no estoy seguro, que el 10% de los políticos hace que pensemos que todos son malos y hay un 90% de lo que decía recién, que no lo vemos, que son los buenos. Que son los políticos, claro. Que son los que van ahí a las bases, que están laburando, que eso no lo sabemos porque no lo vemos por televisión. El político que está todo el día en un canal de televisión, dificulto que trabaje tanto como aquel que no vemos, ¿no? Recuerdo una encuesta que se hizo, creo que hace 3 o 4 años, en las escuelas primarias, de preguntarle a los chiquitos de la escuela primaria qué quiere ser cuando sea grande. Y era un 60 largo por ciento, 70% la palabra era, quiero ser famoso. Claro, sí, sí. O sea, sin aclarar qué cosa, haciendo qué cosa. Como asesino serial, como gran cirujano, como maestro rural, como qué. Pero famoso, ¿no? Y eso es un atentado, claro, es una droga. Es una droga, ¿no? Ese tema. Ayer me parece muy bueno, ¿no? Bien, Hugo, gracias. Vamos a pasar ahora al momento de nuestra entrevista registrada eterna, en este caso dedicada a grandes momentos de nuestro invitado, el señor Hugo Arana. Vamos a ver. Sí, mira.